Nuevamente estamos aquí Señor Nuevamente y es por eso que estoy aquí para adorarte Muitas veces no quise cantarte Cuántas veces no quise adorarte Pero tú tocaste mi vida Y es por eso que estoy aquí Mijo, yo no he dado un mote del Ministerio Proezas ¡Adórale! Estoy aquí para decirte que te amo Estoy aquí para decirte que te quiero Estoy aquí para decirte que te quiero Estoy aquí para decirte que te quiero Mi Señor Mi Señor ¿Cuántas veces no quise adorarte? Pero solo tú tocaste el sueño en mi corazón Y ahora estoy aquí adorado Está eterno de tu nombre, Padre Oh, Dios, bendición Mi Padre, el Pastor Josué Lomote Ministerio, el Ministerio de Restauración y Vida ¿Cuántas veces no quise cantarte? ¿Cuántas veces no quise adorarte? 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 De que te amo Estoy aquí Para decirte que te quiero Estoy aquí Para decirte que te amo Estoy aquí Para decirte que te quiero Señor 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 Señor